Señor, te doy gracias por tu amor y tu bondad, por el cual me has creado a tu imagen y semejanza, y me has dado tantos dones y talentos. Te pido que me ayudes a usarlos para tu gloria y para el bien de los demás. Señor, te pido que me protejas de las envidias y habladurías que puedan surgir por mi forma de ser o por mis logros. Te pido que me libres del mal de ojo, de la mala suerte, de la maldición y del hechizo. Te pido que me cubras con tu sangre preciosa y con tu escudo poderoso. Señor, te pido que me des humildad y sencillez para no presumir ni alardear de lo que tengo o de lo que hago. Te pido que me des caridad y compasión para no juzgar ni criticar a los que me envidian o me hablan mal. Señor, te pido que me des sabiduría y prudencia para no caer en las provocaciones ni en las discusiones. Te pido que me des paciencia y serenidad para no perder la calma ni la alegría. Señor, te pido que me des perdón y misericordia para no guardar rencor ni resentimiento hacia nadie. Te pido que me des gracia y bendición para que todo lo que hagas sea para tu honor y tu alabanza. Amén. Gracias. 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 Gracias.